Más integrados por el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada y actualmente trabajo en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz dentro del Centro de Desarrollo de Software e impartiendo clases. El día de hoy les voy a compartir la plática de desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada usando el SDK de Buforia. Muy bien, vamos a continuar. Nuestro organizador tiene algunos problemas de audio, por eso me presenté. Continuamos. Vamos a empezar platicando de los primeros conceptos de realidad aumentada. ¿Qué se piensa en la actualidad que es realidad aumentada? Pues es un concepto que lo hemos estado viendo en el cine, en películas como Iron Man, en donde vemos que se sobrepone a la realidad un objeto virtual. Y ese objeto pues interactúa de cierta manera con el mundo real. También lo hemos visto que ya lo están usando para cuestiones de publicidad y algunas universidades ya están haciendo pruebas internas con el concepto de realidad aumentada. Realmente es poco lo que se utiliza para aplicaciones educativas, por ejemplo, porque todavía no se ha dado el boom de la realidad aumentada, como que se dejó de lado la parte que se puede explotar o para los temas que se pueden usar y se está llevando más a la parte de publicidad y de Hollywood, por ejemplo. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es sobreponer un objeto al mundo real, sobreponer un objeto virtual. ¿Cómo podemos lograr que se sobreponga ese objeto? Pues a través de alguna imagen que es denominada marcador y ya lo visualizo a través de una pantalla como lo que está haciendo actualmente Google Eyes, por ejemplo, él lo que está trabajando, este proyecto de Google lo que está trabajando pues es puramente realidad aumentada. Este, se puede decir que los primeros inicios de la realidad aumentada fueron en el ámbito cinematográfico, como les comentaba, es en Hollywood donde se empieza a dar esto. Este, y en la imagen que estamos viendo, por ejemplo, uno de los primeros conceptos fue el sensorama, que era, como lo pueden ver, era una caja donde un sujeto entraba y prácticamente en la caja se extraía del mundo real, nada más estaba inmerso, este, viendo una pantalla y se le iban sobreponiendo objetos. La caja, la caja lo que hacía es que lograba que, este, que el sujeto ya no percibiera la realidad, lo, lo sumergía en un entorno virtual. Este, esos fueron los inicios de la realidad aumentada. Este, el otro es los dispositivos que ya ahorita ya avanzaron. Este, exacto, ella me dice, esto es como realidad virtual. Se podría decir, este, ¿por qué dicen realidad aumentada? Porque lo que hacemos es a la realidad y se le pone, se le agrega un objeto. Este, realidad virtual, este, se puede traducir como que, este, me alegro del mundo real y, este, como lo que hacen a veces las películas en 3D y ya me ponen, este, una simulación, por ejemplo, y la realidad aumentada no, es, este, sobreponer un otro en el mundo real. Ah, les comentaba del G Mountain Display, que, este, que eran unos, este, tipo lentes, que, este, se ponía un sujeto y le permitían ver objetos virtuales. Este, la imagen que, que vemos, pues, eran objetos muy feos, eran objetos muy grandotes. Este, y actualmente ya, este, esos objetos, pues, ya son estilizados hasta llegar a lo que, este, se, se, hasta llegar a lo que es ahora Google, Google Live. ¿En qué año se dio esto? Pues, se dio en los años 70 y, desde entonces, empezaron las primeras publicaciones, este, sobre el tema y algunas, este, compañías se interesaron, empezaron a invertir y, este, y, pues, lograron lo que ahora se conoce como smartphone. Bien, ¿en dónde podemos ver la realidad aumentada? Pues, podemos ver sus, lo que se está trabajando en cuestiones de educación. Hay una compañía que se llama LearArm, la pueden volar en línea, que, este, que está implementando la realidad aumentada en distintas materias, como es química, física, este, ciencias naturales, biología, este, etcétera. Y lo que, lo que busca es utilizar esta herramienta para facilitar el aprendizaje. Este, los inicios de, de, este, de la realidad no es, no es precisamente aumentada en la educación, no es desde ahorita, anteriormente, desde los noventas, ya se habían trabajado con proyectos como Aumented Chemistry, este, un entorno interactivo para moléculas en, en 3D, este, y, y, este, nada más que no se les había dado la difusión que ahora se les, se les está dando. Otro de los usos, y yo creo que, este, el que más a ojo está teniendo es en la parte de juegos, en donde, eh, yo puedo ver, este, este, la realidad sobre algunos libros. Hay un, hay uno de PlayStation que se llama Magic Book, este, este, y lo que consiste es también poner, este, la realidad aumentada y, y aparte lo mezcla, mezcla un poquito. Entonces, está bastante interesante lo que están, lo que están haciendo y le da, este, al niño, la, la posibilidad de interactuar con, con objetos. Hay unos jueguitos de básquetbol, donde yo también ya muevo el muñequito a través de realidad aumentada, este, de las guerras de las galaxias, también sacaron un jueguito con realidad aumentada. Entonces, es donde, donde se le está dando como que el boom a, a, a este, a este concepto. Otro de los usos, este, es en la ingeniería. Ahorita les voy a platicar de algunas de las plataformas que existen, pero ya con algunas de ellas, por ejemplo, se está metiendo en la industria automotriz, este, en donde, eh, se utiliza, pues, para hacer, este, pruebas de cómo puede quedar, este, un auto, este, si embonan las piezas, con los motores, etcétera. Y, este, en el campo de la altura, para la construcción de edificios, incluso hay algunos proyectos que buscan, este, validar si la construcción es, es de buena calidad, a través del uso de la realidad aumentada, incluso hasta verificar de qué tipo de materiales va a ser la, la construcción. Eso, eso es muy interesante. Este, también la vemos bastante, pues, este, como dice, este, uno de los que están en el TEM periódicos, este, porque su uso es la publicidad, este, pues, ya sea para vender zapatos, para vender ropa, para que vean un auto en las revistas, incluso hasta para vender películas, este, películas, algunos cantantes en sus discos ya traen, este, inmersa la realidad aumentada, este, tanto la he visto, ah, en libros, en libros también, este, ya, este, te pones tu teléfono y trae un código, y ya, este, ves un objeto con, con una animación. ¿Por qué deberíamos de programar aplicaciones de realidad aumentada? Porque, pues, hay 15 millones de usuarios que están trabajando con este tema, mil desarrolladores, todavía no se da el boom, y en el 2014 se espera que todo smartphone cuente con aplicaciones de realidad aumentada. Entonces, desde mi punto de vista, esto es lo que viene, este, aumento tantito mi volumen. Esto es lo que viene, esto es lo que, el futuro de las, de las aplicaciones, tanto, este, para dispositivos móviles, como para, este, aplicación, este, equipos de escritorio. Entonces, este, el 2014 va a ser un par de aguas, para esta tecnología. Este, Lean R, la compañía que usa R para la educación, se llama Lean R. Lean R. Bien, vamos a continuar. ¿Qué necesito para hacer una aplicación de realidad aumentada? Necesito tener una cámara web, o que el dispositivo móvil tenga una cámara web. Este, necesito un monitor, o un dispositivo móvil en su, en su caso, o una aplicación, este, de, o una computadora de escritorio con cámara, no hay. No hay problema. Necesito el software, este, que me va a ayudar a hacer esa, esa lectura de la realidad aumentada, y también necesito unos nadadores, que van a ser, pues, las imágenes que me van a ayudar a hacer, este, hacer ese rastreo de objetos. Vamos a ir viéndolos más adelante. Este, sí, ya me dicen que no me distraiga el comentario. Voy a cerrar el chat. Muy bien. Viendo esta imagen, vamos a ver, este, cómo va a funcionar más o menos la realidad aumentada. Este es de un proyecto que estoy trabajando con, este, laboratorios de química y profesores de química. Lo que se va, lo que se tiene es un monitor. El monitor tiene una cámara. Aquí la podemos ir a apreciar. Ok. Hay que checar bien cuál va a ser, este, el rango que va a tomar mi cámara. Y, este, con los marcadores que vendrían siendo estos papeles que están aquí, esas hojas, pues, el, este, a nuestra realidad vamos a, este, a colocar un objeto virtual que serían, este, estos elementos de química que eran marcados. Así es cómo, cómo funcionaría la realidad aumentada y cómo, este, cumplimos con los elementos que les comentaba. Este, se tiene instalado un software que va a hacer esta lectura de, de los objetos. Vamos a hablar alguno, un poquito de las, este, de las plataformas que pueden utilizar para, este, realizar pruebas y aplicaciones de realidad aumentada. Hay una plataforma que se llama Stream, Augmented Reality, que es una app para el desarrollo, este, de aplicaciones de realidad aumentada para IOS. Me permite también, este, editar los marcadores. Este, trabaja con la interfaz de IOS, que es como Touch. Y, bueno, comentan que, que es muy rápida y ahí vienen los movimientos con lo que, con lo que, este, es compatible Stream. Eh, ¿cómo funciona Stream? Pues, este, muy fácil, este, obtienes una aplicación, hay que imprimir el marcador y, pues, este, instala SPK en tu, en tu celular o, este, o el, el ejecutable correspondiente y ya ves el objeto. Esto, ¿dónde lo podemos hacer? Ahí viene la liga donde podemos descargar, este, los ejemplos y probarlos y checar si nos gusta. Esta aplicación es, es muy agradable, pues, para, para IOS, muy agradable. Hay que pagar, este, por el uso de, de la aplicación y por la, por la publicación, por la publicación, pero es, es una aplicación bastante, este, plataforma bastante interesante. Bien, una de las que está dando, este, mucho de qué hablar es Metallo. Metallo, incluso, este, realiza una conferencia, este, mundial de realidad aumentada que se llama InsideR. Este, este, se llevó a cabo este año donde diferentes ponentes, este, diferentes ponentes hablan sobre los conceptos de realidad aumentada y lo que se está, lo que se está haciendo. Metallo, dentro de sus requerimientos, pues, trabaja con Visual Studio 2010. Este, 2010, a los que nos gusta trabajar C-Char, este, o Visual Basic, este, es una excelente opción. Este, bueno, requiere una webcam. Permite, este, renderizar los objetos de 3D, la reconoción de imágenes y es multiplataforma. Metallo, este, encontré este software porque lo que buscaba era hacer una aplicación de escritorio. Y ese es el que me daba el soporte para, para hacer esa aplicación para PC, una aplicación de realidad aumentada para PC, no para IOS ni para Android. Este, nada más que tiene unos costos por el kit de desarrollo del software, el SDK. El SDK Pro, como podemos ver, está alrededor de $5,490 dólares. Y el SDK Basic, para aplicaciones, está alrededor de $3,490 dólares, perdón. Pero, realmente es muy, muy recomendable esta plataforma. ¿Cómo trabaja Metallo? Este, Metallo te permite trabajar con aplicaciones cloud. Este, te da el SDK, que es el kit de desarrollo de software. Y también para aplicaciones de escritorio. Esta es la arquitectura de Metallo. Tengo aquí mi aplicación. Tiene un intérprete de Arel, que es Arel. Lo que está haciendo ahora Metallo es que a través de Arel, puedo yo hacer una aplicación de realidad aumentada trabajando con HTML5 y JavaScript. Es decir, si somos más desarrolladores web, no trabajamos ni con Java y no trabajamos tampoco con Visual Basic y tampoco con C Sharp, pues esta es una opción que nos da Metallo, trabajar con HTML5. Ahora, eso a través de Arel. Ahora, si no y, si no, si trabajamos más con Java o con Object C o con C++, pues este, también tiene soporte para eso y ya, este, esta comunicación ya es directo al SDK. Y si lo hacemos con HTML5 y JavaScript, pues tiene que pasar por un intérprete antes de seleccionar el SDK del tipo de plataforma que vamos a utilizar. Aquí vemos que Metallo nos permite trabajar con aplicaciones Android, con iOS y con Windows SDK. Para Android, ¿qué sistema operativo trabaja? Pues Java, para iOS SDK, Object C y para Windows, C++. Y acá, pues, en Arel estaríamos nuestra interfaz con HTML5 y JavaScript. Presente interesante. Bueno, y, este, se pasa al código nativo, se hace la captura, el tracking, el rendering, y, pues, tengo la, y se hace la comunicación con el sistema operativo al cual vaya dirigida mi aplicación. Este es el que les digo que, este, me permite trabajar con HTML5 y JavaScript. Este, este, lo que les comentaba del Arel, el proyecto se llama Junio, y lo que me permite hacer es trabajar toda mi interfaz usando HTML5, contenido XML y JavaScript. Para los que son más diseñadores web, y ya estén con unos sencillos pasos, pues, yo puedo empezar a implementar una aplicación básica de realidad aumentada. Bien, el, y el que nos corresponde a platicar el día de hoy es el SDK de, este, buforia, se llama buforia, que es el SDK de Qualcomm Aumentary Reality, el cual me da soporte para desarrollar aplicaciones para Android y para iOS. ¿En qué consiste buforia? Pues, buforia nos proporciona un SDK, el cual podemos descargar de manera gratuita. Ah, se me pasó a comentarles que me tallo, pues, también hay que pagar. Buforia hay que, este, lo permite descargar de manera gratuita, este, para que nosotros podamos empezar a desarrollar aplicaciones, tanto para iOS o para Android, y lo mejor del caso es que tiene soporte para Unity, para que podamos trabajar nuestros objetos desde ahí, nuestra aplicación desde, desde Unity 3D a través de una extensión. Y ya lo podamos exportar, ya sea para Android o sea para iOS. Bueno, ¿en qué consiste? Pues, en que seleccionamos un objeto del mundo real, hacemos nuestro diseño de 3D, en cualquier herramienta que sea de nuestra preferencia, puede ser Maya, puede ser 3D más, Blender, etcétera, etcétera. Y ya, este, yo hago la construcción de esta acción, donde, pues, en Xcode, si es para iOS, en Eclipse, si es para Android, ahorita platico un poquito de la instalación para Eclipse, y en Unity, pues, si nos gusta trabajar más con la parte gráfica, y nada más queremos exportar, pues, también es una buena opción. ¿Cómo está conformada la arquitectura del SDK de Qualcomm para Android? Bueno, tenemos la base Android, tenemos nuestra cámara, el SDK ya trae una cámara, este, pre-programada, por así decirlo, sobre la cual ya está diseñada para que seleccione un marcador. Tenemos el rendering de la aplicación, un tracker, ahorita más adelante platico que es un tracker, pero es como un rastreador, y este, el SDK de Qualcomm ya me da tres pre-hats fijos, que es el Virtual Button, el Multi-Target, el Image-Target y el Frame-Maker, cuatro, perdón. Vamos a platicar de ellos, que son como, es como la base para que yo empiece a desarrollar aplicaciones. Y, pues, yo puedo también, este, desarrollar la aplicación y hacer las adecuaciones según lo que requiera para mi proyecto. Para el proyecto que vaya a utilizar. Para Unity funciona prácticamente igual. Este, tengo el SDK de Buforia, tengo el Unity Engine, el Unity Project, de este lado. También tengo el Qualcomm, que me va a definir el comportamiento, y los tracker, y también los mismos pre-hats que había mencionado, Virtual Button, Multi-Target, Image-Target y Marker-Behizer, que vamos a ir viendo más adelante. La estructura es muy similar. Bien, podemos visitar la página oficial de Buforia, donde, este, ya viene una base de datos de ejemplo, donde yo puedo descargarlos y puedo, este, instalarlos en mi aplicación, en mi dispositivo móvil, imprimir los marcadores, y, este, y probar como, como, bien. Si quiero instalar Buforia y quiero empezar a desarrollar, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que descargar el SDK de Buforia de la página oficial. ¿Qué necesita el SDK de Buforia para funcionar? Pues necesita el Android SDK, la revisión 22 por lo mínimo, este, y el Android NDK R8E. Bueno, si sabemos la diferencia, si no sabemos la diferencia, se las voy a explicar rapidito. Android SDK es el kit de desarrollo para hacer aplicaciones en Android, que me da una serie de RAM. Y el Android NDK es el que me da un kit para que yo pueda trabajar con código nativo en C o en C++. Y, además, por eso es importante el NDK. Más adelante vamos a ver que las clases que vienen desarrolladas en Buforia, ustedes trabajan con, vienen hechas en C. Entonces, ahí es donde es importante que tengamos el Android NDK. ¿Qué ID podemos utilizar? En la página oficial recomiendan Eclipse, de mi parte también recomiendo Eclipse ID. El ADD, montado con el JDK, este, de la, este, versión Enterprise 7U25 como mínimo. Y el ADT, revisión, este, 22. El ADT para, este, montar el dispositivo y los emuladores correspondientes. Y, también, para leer este código nativo que les comentaba en C y C++, pues, necesito configurar el SideWin, este, después de la versión 7.20-1. 1.7.20-1. Si da bastante, bastante trabajo configurarlo. De hecho, las primeras, las primeras pruebas se tienen que, este, realizar en, en línea de comandos para checar que, que jale bien, que funcione bien. Y, ya, después, nada más, en Eclipse hay que configurarlo para que llame al SideWin, este, cuando sea complicación realizada con buforia CDK. Bien. ¿Cómo funciona? Bueno, pues, este, mi cámara tiene un marco en el cual yo defino la imagen. Este, buforia me ayuda a identificar el, el objetivo. Y, ya, una vez que identifique el objetivo, que es la imagen, pues, va a sobreponer un objeto en esa imagen, lo que, lo que yo le haya colocado. Aquí, lo que les comentaba del Tracker. El Tracker, lo que me va a ayudar es a detectar y rastrear, este, a través de un marcador. Detectar los, el marcador y sobreponer a ese marcador el objeto que yo haya definido. Bueno, los marcadores se van a hacer evaluados por el Tracker y ya este va a detectar, pues, este, a los conjuntos de datos que debe de, de, este, colocar en, en dichos marcadores. Más que nada es el, el detectar y rastrear. Detectar el marcador y rastrear qué objeto debo de colocar. Y aquí vienen los marcadores. El marcador es la base o es, o se puede decir que es la imagen sobre la cual yo puedo colocar, este, yo puedo definir que, que voy a mostrar un, un objeto virtual. Que puede funcionar como marcador, lo que ustedes quieran. En la imagen podemos ver, eh, objetos en blanco y negro, cuadros en blanco y negro, una imagen en colores. Y esta que yo estoy ocupando para un proyecto de laboratorio virtual. Este, que tiene más, más, este, puntos a evaluar. Ese de acá, este, de buforia, me da una herramienta que se llama Target Manager. En la cual yo, eh, puedo subir mis imágenes, las que son marcadores. Y me da una evaluación de esas imágenes y me da unas recomendaciones de lo que pueda, de lo que pueda hacer. Y voy creando mis diferentes bases de datos. Para entrar al Target Manager, me tengo que registrar en buforia para que me dé acceso a esta herramienta. Bien, esta es, este, la ventana principal del Target Manager. Nada más tengo ahorita una base de datos. Y en esa base de datos podemos ir subiendo X número de, de marcadores. Bien, les voy a mostrar este. Este es uno de los marcadores que utilizo para un proyecto. Este, acá, le da un porcentaje, un número de estrellas. Aquí, con este marcador alcanzamos, este, cinco números de estrellas. Cinco estrellitas, vamos bien. Y lo que me dice, este, buforia, pues que es un, un, un marcador que permite la detección y el, y el rastreo de, de las imágenes. Este, que tiene varias, este, varios patrones para, para irlos identificando. Si se dan cuenta, tengo un patrón aquí. Este, que se lo voy cambiando. Tengo otro patrón dentro del objeto, dentro de la probeta. Tengo un patrón de fondo. Y bueno, este ya, este no cambia. Pero aquí está este, este patrón que lo voy cambiando. Y este, para el número de objetos que voy a trabajar. Por ejemplo, este, este marcador, no tiene ninguna estrella. Me, 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 me ofrece poco nivel de rastreo. Entonces, ese fue calificado con, con cero estrellas cuando, cuando lo subí. Y es, y este es un, este es uno que me da cinco estrellas. Entonces, tratar de que nuestros marcadores, pues nos den, den un buen nivel de rastreo. Y como les comentaba, esto depende mucho de la aplicación que vayamos a hacer. Si vamos a hacer una aplicación y nada más necesito un marcador, pues cualquier imagen me, me, me sirve. Nada más que cuando la subimos, si nos pide que sea PNG o JPG, en escala de grises o, o en RGB. Nada más hay que cuidar esa parte. Pero aquí ya les pasé un tip de cómo diseñar sus, sus marcadores. De hecho, publicamos un artículo para el SIMS que se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas este año. Ahí lo pueden, lo pueden buscar con mi nombre, María Reina Zaretenava, donde platicamos de cómo diseñar marcadores para, este, proyectos de realidad aumentada. Bueno. Para que empiece a trabajar, este, vamos a hacer una prueba rápida usando Unity, que necesito Unity 4 o superior, 4.1 o 4.2. Entonces, este, necesito descargar, este, la extensión que me da para Unity, la vamos a encontrar así. Buforia Unity, Android IOS 267 y el paquete, con extensión de paquete de Unity. Les voy a compartir, hacer la demostración. Les voy a con mi escritorio. Gracias. Gracias. Sí, se me pasó comentarles, buforia es software libre, no tenemos que pagar nada hasta ahorita, no sabemos qué hacer en un futuro. Voy a compartirles, permítanme tantito. Para que veamos las aplicaciones dentro de Unity. Y con Unity es la manera más sencilla de que hagamos una aplicación de realidad aumentada. Ya configurar Eclipse es un poquito más complicado, pero en la página oficial de buforia podemos encontrar toda la información necesaria. Ya pueden ver mi imagen, todavía no. Creo que todavía la imagen. Vamos a usar nuestra cámara. No es la mejor opción, pero lo importante es que puedan ver el... Bueno. Este es este Unity, donde yo ya tengo montada una aplicación de realidad aumentada. Les voy a comentar cómo funciona. Lo que tengo que hacer es tener el buforia Unity Android, la extensión que les comentaba. Este... Vamos a guardar este... Vamos a crear un nuevo proyecto. Bien. Está cargando el Unity. Y acá, este... Y acá, este... Cuando carga mi proyecto, pues no tengo absolutamente nada, este... Lo que tengo que hacer es... Lo que tengo que hacer es abrir el paquete que les comentaba que hay que descargar. Empieza a cargar... Empieza a cargar ese paquete y me va a decir, tengo que importar todo lo relacionado con el SDK de buforia. Pues le doy importar. Muy bien. Ya que se importó, este... Tengo en esta parte, en la parte de Projects, tengo diferentes carpetas. Tengo la carpeta Editor, donde vienen los proyectos y los marcadores, los proyectos de ejemplo. Este... Tengo la carpeta... La de Plugins. Tengo la más importante, que es la de Qualcomm. Realidad aumentada. Ya. Ya la hice más grande. Este... Qualcomm, que es la que me tiene los prehats. Aquí están. Los Image Tagger, Framers. Este... Multitarger. Virtual Button. Script. Lo que les comentaba. Este... Y algunas texturas que puedo, que puedo utilizar. Este... ¿Qué tengo que hacer? Aquí viene nuestro objeto ya definido, que es la cámara de realidad aumentada. En Unity me carga una cámara por default. Esa la tenemos que borrar. Y tenemos que poner nuestra cámara de realidad aumentada. Bien. Ya que tenemos la cámara... Bueno, Reina, ¿me escuchas? Ya necesitamos de colocar el marcador que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a colocar ese marcador? Me voy a regresar tantito a la presentación para comentarles. Sertame. ok checo porque me comentan que casi no se puede que no se puede ver voy a checar voy a intentar otra vez compartir es que no me dejó compartir ah ya 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 permítanme permítanme me están dando las las instrucciones para terminar de compartirles el escritorio sí, sí, estoy checando es que no está dejando a pesar de que ya se instaló el software bien, ya vamos, ya vamos ok, este vamos, este a checar me está ayudando aquí el mi organizador para intentar otra vez que podamos compartir la pantalla con la base de la página que no está dejando a la base de la pregunta como la base de la página es un error y lo hará a la base de la página no sé, esperen ya vamos, ya vamos a ver, siguiente intento bueno, vamos a continuar sigue sin dejar compartir el escritorio, no sé si me pueden decir si este, si continúo con la cámara o los que tengo en la sala si continúo con la cámara para que podamos ir viendo como vamos jalando todo, como vamos resolviendo, como vamos armando la aplicación y les quiero mostrar pues la base de datos de donde se está jalando los targets me parece que es que me pidió que volviera a instalar, me parece que ya va a acabar todavía estamos en tiempo ok, ahorita lo checamos con la cámara para que, como comentan, para que se vayan dando una idea ok, ok No, por Unity tenemos que pagar, no es libre. Creo que ya quedó, ya quedó muchachos, ahora sí. Ahí está, ya está cargando, aplausos por favor, a ver si está cargando, si se alcanza a ver, ya está compartiendo, si se alcanza a ver, creo que ya quedó. Ya se ve, perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, está un poquito lento. Este es mi target manager donde se les comentaba que ya tengo una base de datos de LAD virtual. Está cargando. La página es de developer.buforia.com que nos da esos recursos y esta funcionalidad. Bueno, en esta sección yo puedo ir subiendo diferentes marcadores para ir creando mi base de datos. Ahí está. Ahí está. Diferentes marcadores. Yo puedo, en esta sección de Add Target, agregar otro marcador. Si necesito que sea una imagen sencilla, single image, un cubo, este, va, se pueden, si van buscando en YouTube, pueden ver que hay marcadores que incluso son, es un vaso, un marco, por ejemplo, o es un cubo, y yo con ese marcador puedo interactuar. Entonces, si requiero de ese tipo, acá tenemos más opciones. Pues yo escojo, le pongo un nombre, este, el tipo de target, que sería una imagen sencilla, y selecciono el archivo que vaya a subir. Bien, ya que haya subido, pues ya tengo, este, el marcador, y para tal marcador me va a dar una calificación. Por ejemplo, aquí dice cuando lo agregué, este, qué calificación le da, le da una calificación de cuatro estrellas, y me da información sobre por qué, por cuatro estrellas. Algo que les quería comentar es que, este, los colores no influyen. Ustedes le pueden poner, este, color, y, y no influye. Debería subir en escala de grises, y en, con color, pero realmente no es, no es, no es, no es un punto curcial para, para que un marcador tenga, por ejemplo, cinco estrellas. Entonces, bueno, ahorita regreso a Unity. Lo que les quiero decir es que, en esta parte, este, donde tenemos nuestras bases de datos, yo puedo crear una base de datos, o también yo la puedo descargar. Descargar. Me está tardando un poquito. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir esto, y lo puedo descargar. Ahí dice, Download, Select Targets. Cuando le doy descargar, me va a decir, bueno, lo quieres para, para Eclipse, para Xcode, o lo quieres para Unity. Pongo que lo quiero para Unity, le pongo un nombre y lo descargo. Ya que lo descargué y que tengo, este, por ejemplo, yo le puse SG al archivo, pues le damos clic y me lo va a importar. Por fin se logró compartir y ya. Y me lo va a importar a mi aplicación. Vamos a abrir otra. Ahí está. Entonces, por ejemplo, acá está, lo que les comentaba, ya podemos ver bien, los Prehats, este, Editor, Plugin, Qualcomm, acá está, este, la parte de Prehats, y aquí está el de Realidad Aumentada. Borramos este, ven acá, principal, y metemos la cámara y se nos coloca un Preview. De ahí yo le tengo que indicar, este, que, que Prehats requiero. Les comentaba, hay, hay algunos definidos por it, por buforia, el Image Target, lo que me permite hacer es poner una imagen, un marcador y sobreponerle un objeto. Tenemos esta, este, si queremos, si queremos que reconozca más de un objetivo o si queremos que existan, este, botones virtuales. Este, vamos, este, vamos a abrir el que teníamos hace rato. No me lo termina de cargar. Aquí está. Bueno, ¿cómo va a quedar al final? Aquí tengo mi objeto en 3D, que, como les comentaba, lo podemos trabajar en Maya, en, este, el que, este, el que, el que sea de su preferencia. Este, tenemos el objeto, objeto vamos a definir el marcador. Me van a decir, ¿y cómo pusiste el marcador? Bueno. Acá, en Image Target, si le damos, este, clic, vamos a mostrar la ventana, el inspector, acá está. Si le damos clic, acá el Image Target, que es el que jalé, tiene una opción que dice Dataset. Aquí en el Dataset es donde vamos a elegir el que cargue, el que descargamos de Unity, que se llama VG, el que descargamos de acá, del laboratorio virtual, que se llama SG. Acá lo cargo y le digo, si tengo más de una imagen, le digo qué imagen que quiero y esta es la que descargué previamente. Entonces, al hacer eso, este, al hacer eso, pues ya me coloca esta imagen que es el marcador. Y sobre la imagen vamos a sobreponer el objeto en ovejo, puede ser un ovejota, este, que es el que me va, me va, este, me va a aparecer cuando yo, este, apunte con mi celular hacia él. Recuerden esto que debe ser sobre la cámara, acá tengo la cámara, esta es una vista de la cámara, vamos a quitar el inspector, ahí está, lo que ve la cámara de buforia y el rango que tiene, yo lo puedo estar manipulando, cerrar un poquito más el rango, pero hay que tratar de abarcar todo el marcador. Ya que lo terminaron, lo último que tenemos que hacer es guardar la aplicación, agregarle escena, ad current, agregarle escena y decir que queremos, este, bueno, si lo queremos para iOS o lo queremos para Android, que lo queremos para Android y le damos build. Y ya les va a decir dónde voy a guardarlo, pues este, SG y va a ser un APK, que es el instalador para, para Android. Entonces, empieza a cargar, empieza a construir la escena y algo que les va a pedir es que les diga dónde está el SDK de Android, este, que le, que le marquen dónde está el SDK necesita para, este, poder generar el APK. Entonces, aparte de esto, necesitamos el SDK de Android y en esto se genera un APK, imprimen el marcador, que sería este, le sobreponen el celular y se vería esta, esta pantalla. Les voy a compartir la cámara. Está cargando. Bueno, y a grandes rasgos, esa es la forma en que se trabaja, este, desde Unity, este, con Buforia. Un Unity hay que pagar, de hecho, este, los plugins de Buforia no se pueden utilizar sobre la versión libre de Unity, necesitamos la versión, este, pro. La pueden descargar, hay una prueba de 30 días y ya si estamos convencidos de que queremos seguir trabajando Unity, pues pagamos, pagamos para, para, para seguir trabajando con Buforia. Este, todo el código que viene ahí, este, se puede modificar, todos los archivos se pueden modificar, si le queremos dar, este, otra funcionalidad lo podemos hacer, este, y eso sería de manera general. No termina de compartir mi video, le, mi cámara, este, les iba a mostrar el marcador impreso, cuando colocamos el objeto, como, este, este, visto en su dispositivo móvil. Este, 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 se me acaba, o se los puedo mandar y les mando el market, si me proporcionan sus correos para que puedan probar, este, desde su celular, este, que tenga instalado Android. Este, este, y de mi parte sería todo, tuvimos algunos problemas, este, sorry. Este, aquí están mis datos, este, mi Twitter, mi Facebook y mi correo, es donde me encuentran más en Twitter, es donde me pueden contactar y con gusto, este, les estaré contestando y, 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 y me gusta trabajar con algunos de ustedes, este, ya saben, este, para compartir y para, que, seguir, este, aumentando la comunidad de desarrolladores, de desarrolladores para realidad aumentada. Este, me quitaron el chat, no puedo ver nada para contestar. Rápidamente, preguntas, este, el organizador, no sé si me lo pueda activar otra vez. Ya, ya, este, ya lo vi. Este, preguntas, ahora sí, este, lo podríamos checar. Ok, este, hoy se va muy rápido, este, las preguntas, a ver. Este, este, sí, recuerden que podemos usar el, el Unity para Linux, entonces no hay, no hay, no hay ningún problema, pues, este, hay soporte para Linux, pregunta Aníbal Bustillo. Este, este, ¿qué versión descargo para trabajar con el Android? Este, viene la presentación, el SDK, este, el JS721, este, de hecho, en la página oficial de Eclipse, ya hay un, ya hay un paquete donde te va a completos, se llama ADT Bundle, ADT Bundle, en la página oficial de Eclipse, pueden descargar todo el objeto, te baja Eclipse, te baja, este, el NDK, te baja el, y el SDK para Android. el correo ma.reina.sarate.email.com aquí está hay pocos links y libros de realidad aumentada si van a trabajar les recomendaría entrar a la página oficial ahí viene toda la información UFORIA te da todo completo, viene en inglés pero paso a paso y libros pues podemos buscar a Arroyo Vásquez por ejemplo, a María Antonieta que han trabajado a FJFEL por ejemplo, que son personas que han trabajado desde hace tiempo con realidad aumentada María Antonieta Butch por ejemplo es mexicana la pueden buscar y ella también está abierta a cualquier tipo de contacto se va a compartir la opción mi Twitter ya lo comenté mreina.sarate ahí me pueden mandar mensajes mi Facebook María Reina Sara reina con i latino no lo pongan con y los OBJ los OBJ se pueden buscar en línea o se tienen que compilar con la app se tienen que compilar porque el OBJ lo sobrepones al marcador entonces de esa manera el tracker sabe que al identificar el marcador qué objeto en 3D te debe demostrar si lo quieres hacer más animado hay un prehats que se llama virtual button que lo que hace es mostrarte cuatro botones y tú al presionar un botón te sale un OBJ diferente obviamente pues esto ya incluye programación María Antonieta Butch la pueden buscar o también a Arroyo Vásquez que tiene uno que se llama la realidad aumentada al alcance de todos o también les comento el DR .org también está haciendo muchas cosas de realidad aumentada cualquier cámara les puede funcionar bien siempre y cuando detecte muy bien el marcador y el marcador esté bien impreso se puede interactuar con una base de datos eso no lo he realizado tendríamos que checar porque ya ven que la base de datos de los marcadores se descarga de buforia pero pues se puede se puede checar mandame un correo y ya checamos que se podría hacer puede poner un video en lugar de imagen si queremos una animación por ejemplo si se puede puede hacer este darle funcionalidad si con los virtual button se puede darles funcionalidad detección de rostros hay 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 varios proyectos si los quieres buscar en youtube que que ya permiten la la detección de rostros de realidad aumentada y antes de irme hay un artículo muy bueno que utilizan la realidad aumentada para evitar accidentes de tránsito cuando hay mucha nieve entonces eso lo podrían checar muchas gracias a software guru no 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 no